Muy buenas Agua Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de un animal también de los más increíbles que siempre os traigo en el canal. En este caso vamos a hablar del Lepidociden paradoxa, que es el único pez pulmonado que habita en Sudamérica. Recordar que este pez pertenece a la familia de los Lepidocidenidos y es el único dentro de su familia, es decir, es la única especie que está dentro, enclavada en la familia de los Lepidocidenidos. Recordar que normalmente de peces pulmonados tenemos tres grandes géneros, los Neokeratodus, los Lepidocidenidos y los Protopteridos, de los cuales a veces en el canal tenéis el vídeo del Protopterus anectens, que es uno de los peces pulmonados que mantengo actualmente en mis instalaciones. En este caso el nombre común de la Lepidociden es el pez Lepidocidenia o pez pulmonado sudamericano, pez del barro americano, piramboya, como se le conoce allí en sus países natales. El pez salamandra pulmonado también podemos encontrar este nombre para referirse a esta especie. El descubridor fue Pitzinger en 1837 y la distribución geográfica lo enclavamos, como hemos comentado anteriormente, en el continente americano, en la parte de Sudamérica y en realidad está bastante distribuido a lo largo de todo el continente, principalmente Brasil, principalmente Venezuela, principalmente Paraguay, pero también lo vamos a encontrar distribuido en Bolivia, en la Guayana Francesa, en Perú, en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Es la zona del Amazonas, del centro del Amazonas primariamente, pero está bastante distribuido en esa zona a lo largo de todos estos países. El hábitat donde vamos a encontrar las Lepidocidenias son zonas de lagos, charcas, pantanos, sobre todo son zonas con una gran hipoxia, es decir, son zonas hipóxicas en las cuales hay muy baja concentración de oxígeno porque hay una cierta estancación del oxígeno dentro de estas zonas y por lo tanto lo vamos a encontrar, pues eso, en fondos marginales de remansos de agua en las cuales no haya mucha cantidad de flujo, lo vamos a encontrar, bueno, distribuido a lo largo de los márgenes donde están ligeramente las aguas sin corriente. Son zonas también incluso aisladas en las cuales pantanos o lugares en los cuales hay crecidas según la estación seca o la estación húmeda de las aguas y que eso también luego explicaré, como también expliqué anteriormente en otros vídeos de los peces pulmonados, el sistema tan original para pasar las estaciones secas. La temperatura para mantenerlos, lo indicado, sería entre 24 a 28 grados y el tamaño máximo que pueden crecer las Lepidocidenias son bastante consistentes, pueden medir más de un metro, concretamente tiramos al metro 20, metro 30 como mucho una Lepidocidenia. Es por ello que lo mejor o lo más indicado para mantenerlas sería un acuario específico. Cuando son juveniles de unos 400 litros y cuando son adultas ya estaremos hablando de grandes instalaciones de 900 litros, 1000 litros, 1200 litros para este tipo de ejemplares adultos que necesitan, a pesar de que no son de gran nadar, sí que necesitan sus zonas para poderse estirar y poder recorrer de vez en cuando el acuario. Recordar también que estos animales cuando son jóvenes tienen unos patrones absolutamente que yo creo que son exquisitos, son totalmente negros y tienen como piquitos, como puntitos de color dorado, son increíbles y luego ya cuando pasan a la etapa adulta este color se disipa y tienen el tono grisáceo que estamos acostumbrados a verlo como lo estáis viendo actualmente en este vídeo. No es un animal en general exigente como pasa también con otros tipos de protopteridos, es un animal que sí que es cierto que debe mantenerse acorde a las necesidades del animal, pero si mantenemos unos mínimos los requisitos para mantener a estos peces no vamos a tener ningún problema, sobre todo cuando ya lo tenemos aclimatado y ya están establecidas el comportamiento habitual de esta especie. Por lo tanto yo recomendaría poner un fondo de arena o un fondo lodoso, un fondo suave ya que tiene una piel, sobre todo en la parte inferior, es un pez que no tiene escamas, es un pez muy blando, es un pez muy suave que a la más mínima que pongamos decoración con corte, agreste o decoración que tengan filos o se podría fácilmente cortar, es por eso que vamos a tener un cierto cuidado a la hora sobre todo pues esto de las piedras, a la hora del sustrato, este tipo de cosas vamos a intentar que sean suaves para reducir al máximo la posibilidad de que se dañen o que puedan tener heridas que luego desemboquen en enfermedades o en hongos o en bacterias. Por eso también yo aconsejaría una corriente bastante baja o prácticamente nula, son aguas estancadas, por lo tanto no les gustan para nada las corrientes de ningún tipo, agua sin corriente con espacio suficiente para nadar y la iluminación media baja sobre todo. Es una iluminación baja porque estos peces con iluminaciones intensas normalmente se suelen estresar. En este caso no sirve el tamizar como a veces recomiendo para cuando hay algunos peces que necesitan poca iluminación, a veces digo lo de tamizar con plantas flotantes, en este caso no, no pueden haber plantas flotantes, de ahí es básicamente porque este pez tiene dos pulmones y respira aire atmosférico. Por lo tanto si tenemos una gran superficie cubierta con plantas flotantes le vamos a dificultar el que pueda sacar la cabeza afuera para respirar aire atmosférico porque esto es de vital importancia. Lo mismo digo también con la altura de la tapa, la tapa no tiene que estar a ran de la superficie porque si no el animal se ahogará, necesita sacar la cabeza, coger aire atmosférico y volver otra vez hacia abajo. Por lo tanto vamos a tener muy en cuenta esto porque es de vital importancia para que el animal pueda sobrevivir. Podéis poner gran cantidad de piedras redondas sobre todo sin filos, podéis poner ramas, podéis poner plantas, plantas sobre todo enraizadas. Le gusta bastante la vegetación de plantas e incluso ocultarse entre las plantas pero siempre que sean robustas, unas plantas que tengan raíces fuertes que se enganchen al sustrato, que se peguen al sustrato, que se agarren al sustrato. No le gusta para nada el cloro ni las aguas muy nuevas, sobre todo los químicos típicos que suelemos encontrar a veces dentro, las cloraminas por ejemplo, dentro del agua del grifo. Por lo tanto vamos a tener mucho cuidado sobre todo cuando hagamos los cambios de agua. El acuario yo aconsejo que sea más largo que alto porque como pasa con otros peces pulmonados, sí que es cierto que lo más importante es que puedan nadar y que no hace falta la altura porque tienden a respirar únicamente y es el momento para coger aire de la superficie. Es un animal también que puede tener cierta tendencia a saltar esa forma anguiliforme, se puede a través de las esquinas del acuario colar y realmente al final saltar, por lo tanto también bastante cuidado en la tapa que esté bastante cerrada. En general es un pez que en acuario una vez lo tenemos establecido no va a dar más problemas. Vamos a mantenerlo en un rango de pH entre 6.1 a 8.0, bastante amplio en general, y de un GH entre 2 a 20. Es un pez que se aclimata muy bien a grandes variaciones de aguas. En la alimentación de estos animales hay que tener en cuenta que estos peces son depredadores, son depredadores lentos, pero son depredadores, comen una gran variedad de alimentos, por lo tanto podríamos clasificarlos como omnívoros, aunque realmente la dieta debemos dársela muy variada, como siempre comento, basado también por ejemplo en moluscos, en peces pequeños, en caracoles, incluso puede comer anfibios o incluso algunos peces óseos de mayor tamaño. Se cree también que puede comer vegetales, así que no dudéis tampoco en darle las típicas, bueno, típico lechuga, típico col, esto también podría ser aceptable y también una buena dieta a nivel de congelado, larvas, misis, todo esto poco a poco le vamos a dar una dieta que realmente es lo más recomendable. De hecho, el congelado lo que más se da es para los ejemplares juveniles. El juvenil siempre pues va a aceptar mejor una comida congelada de larvas, de insectos y luego más adelante ya le vamos a dar más energía, más proteína, más alimento cárnico para que realmente cuando sea adulta pueda tener toda la energía para desarrollarse. El temperamento de estos peces son normalmente tranquilos, son unos peces que van a permanecer todo el día en letargo, pero no son sociables. La familia de los peces pulmonados debemos tener en cuenta que es mejor tenerlos solitariamente. Podemos clasificarlos en esos peces semi-agresivos que si ponemos a otros congéneres o incluso a otras especies que sean de pequeño tamaño, pues evidentemente les van a picar, les van a morder o van a intentar comérselo. Esto es debido también porque presenta ese comportamiento impredecible que encontramos en los peces arcaicos, en los peces prehistóricos que no han evolucionado a nivel desde los tiempos hasta ahora. Y también tienen unos instintos bastante variables y sí que muestran tendencia a morder y muestran tendencia a picar. Es por eso también las repidos sirenas en comparación a las familias protopteridos sí que no son tan de picar y tan agresivas. Pero sí que es cierto que si ponemos un pez de pequeño tamaño, si tiene la posibilidad de morderlo, le va a morder. O pasa lo mismo si ponemos con peces de gran tamaño. Sus aletas pélvicas o sus aletas pectorales son como gusanos, son como lombrices. Entonces el pez grande podría de un mordisco arrancarle una aleta a este pez. Por lo tanto, este pez es para mantenerlo solo, para mantenerlo en pareja, pero con grandes capacidades de acuario. No suele ser muy rápido cazando, pero hay que tener en cuenta también que si le ofrecemos alimento vivo, probablemente lo va a comer o vamos a intentar que lo coma. La zona natatoria, la zona es demersal, es decir, lo vamos a encontrar sobre el sustrato, aunque también hay veces que lo vamos a encontrar nadando, pero su mayor actividad la va a realizar en la parte baja del acuario. La longevidad es bastante desconocida. En realidad este animal no está muy estudiado a nivel de ciclos, a nivel... En realidad se estima aproximadamente que pueden llegar a los 8 años, pero existen reportes de oceanarios y de acuarios que incluso los han catalogado hasta los 15 años. La experiencia para mantenerlo es bastante sencilla, es bastante fácil, pero creo que debemos tener bastante en cuenta de que para mantener a estas especies hay que seguir unas rutinas de cambios de agua. Yo aconsejaría el 30% cada 15 días de hacer cambios con agua buena y también evidentemente como toda la familia de los peces pulmonados son peces que ensucian una gran barbaridad, por lo tanto muy buena filtración a nivel biológico, a nivel químico, muy buena filtración para garantizar que realmente el agua es estable, el agua está correcta para estos peces. También hay que decir que no existen dimorfismo sexual, actualmente no se ha descubierto y como curiosidad decir que estos peces al vivir en zonas de crecidas y descensos de las aguas normalmente pueden cavar madrigueras a 50 centímetros, a medio metro de profundidad, en los cuales ellos generan una especie como de nido de donde se ocultan ahí y tapian el nido a esa profundidad dejando dos agujeritos para a través de ellos ir respirando y poco a poco ir absorbiendo todo el agua. También comentar una cosa fascinante de las lepidosirenas y es que en la etapa reproductiva, perdonad, estando en hibernación en esta especie de nido que comentaba antes, pueden estar incluso entre 3 a 4 años introducidas allí en una especie de semiletargo increíble que es único en el reino animal. Dicho esto, hablándote otra vez recuperando el tema de la reproducción, las lepidosirenas, cuando llega la época de lluvia, que es cuando finalmente ya salen de esa hibernación, de esa estivación, el macho normalmente construye también otra madriguera, en este caso la construye también con ramas, con pequeñas hojas, es algo muy excepcional dentro del mundo de los peces a nivel antiguos, dentro de los protopteridos y en esta madriguera, en esta especie de nido que generan ellos, depositan la hembra los huevos que luego serán fecundados. Entonces, cuando ya llega la zona de las lluvias, es el macho el que se encarga de cuidar al cardumen de alevines y ahí es donde realmente me parece fascinante esta especie porque en este momento de su vida, en ese momento del año, las aletas pélvicas comienzan a vascularizarse a nivel de enviar muchísima cantidad de sangre con muchísima cantidad de oxígeno y a través de unos capilares que hay en esas aletas, unos órganos muy avanzados a nivel de respiración, a nivel de transpiración, consiguen oxigenar el nido. Es decir, consiguen a través de las aletas pélvicas que se produzca un intercambio dentro de su cuerpo de absorber dióxido de carbono y de expulsar el oxígeno. Esto es debido también a esos, tienen como una especie de microfibras, unos micropelos y a su vez están hipervascularizadas con miles de vasos vasculares que les permiten realizar esta increíble oxigenación a través de su cuerpo para aportar al nido suficiente oxigenación para que nazcan las larvas. También es increíble estas larvas porque estas larvas son como pequeños renacuajos, tienen branquias externas, son como los típicos, como un ajolote, es decir, son como renacuajos. Tienen cuatro branquias que poco a poco, a medida que van pasando las semanas, sobre todo al cabo de unas ocho o nueve semanas, ya las pierden o ya se van poco a poco reduciendo. Pero también esto también es para que las crías puedan absorber el aire de el agua y no tengan que subir a la superficie donde podrían ser devoradas por algún pájaro, por algún, bueno, pues existe más riesgo si suben a la superficie. Sin duda es uno de los peces también documentados de los más antiguos que datan de millones de años atrás y incluso están, hemos encontrado a estos animales en fósiles de eras muy, muy antiguas, de eras muy, muy arcayas. Me parece una especie increíble, las vi en el Acuario de Zaragoza y en cuanto las vi quedé fascinado de ellas. Ya las conocía pero nunca las había visto en directo y realmente creo que deberían estar en el canal porque siempre os traigo de lo bueno lo mejor. El precio de las lepidosirenas suele rondar los 150, los 200, 250 euros y no es un animal que lo vamos a encontrar en tienda. Es un animal que vienen muy pocos, vienen muy contados y existen unos ratios de exportación muy, muy ajustados. Sin duda la lepidosirena paradoxa es un animal increíble. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por comentar, darle a like, un saludo y como siempre os digo, hasta la próxima.